Ya cansada y ya se presa en el olvido Tuvo que volar, dejé el claustro y aquel yugo En que la sometieron, rompió todas las caderas y ataduras Que condenaban lindos sueños de dulzura Lleva la marca que le deja el sufrimiento Pero ella es muy fuerte, ella tiene juventud Y ahora la tinta de cobarde y la señala Y le grita con precios y errores Pero hasta la frente ya no puedo devolverte Y un paso a casa en el camino del tormento Y consiguió un amor que atrás dejó el dolor Ya tiene un nuevo amor, ya tiene otra pasión Que la ama, que la mima y la regresa Y la consiente con detalle y muchos besos Al despertarse en la mañana siente el beso Y el fuerte abrazo que le envuelve el sentimiento Su risa lo que es el reflejo de alegría Que había ocultado cuando solo ella sufría Y consiguió un amor que atrás dejó el dolor Que tiene otro amor, que tiene otra pasión Y que la ama, que la mima y la resplanda Y la consiente con detalle y muchos besos Y atrás dejó el dolor Oye, mía, de los cabros, mía Música Y a la primera dama Que hay nada, que hay cierta Siempre ahí, 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 ahí ¡Dios bendito! Música ¡Ale! Oye, papo ¿Cómo suele estar llenando? Música Son costumbres han cambiado red distintas Tiene otra intención Hoy disfruta del encanto de la brisa Hoy es libre en su risa Ya no sientes el desespero de esa noche Simulando en aceptarle su caricia Presionada por el miedo ya seguía Pero todo cambia y toma su decisión Ama en su desprecio y se arrepiente Y le grita como un beso sin errores Y ya no puede devolverse Hay un paso atrás en que el camino no hay tormento Y consigue un amor Ya tiene mi buen amor Ya tiene un buen amor Ya tiene otra nación Y que lo ama Que la mía y me la resplanda Y la conciente con detalle y muchos besos Este es el pedazo más bonito de esta nación yo creo Y al despertarse en la mañana siente el beso De fuerte abrazo que le enreda el sentimiento Su risa lo que es el reflejo de moría Que había ocultado cuando solo ella sufría Y consigue un amor Y atrás dejó el dolor Ya tiene un nuevo amor Ya tiene otra pasión Y la ama Que la mima y la respeta Y la conciente con detalle y muchos besos Y atrás dejó el dolor Oye Pacho Mosquera Cómo te quiero hijo Siempre ahí 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 Aquí Porque ellos no se acuerdan ¡Gracias! ¡Gracias!